Asumí las consecuencias de esa diferencia profunda que tenía en defensa de los intereses de mi representado y en defensa de los intereses de mi responsabilidad como intendente, señor presidente. Me comí todas, acepté la febrera de fuego que me impusieron en todo momento. Pero soy peronista, ¿sabes qué? Tengo las desgracias a ser peronista. No me voy de mi movimiento, como que soy hincha de boca. Y si mi partido, mi movimiento, mi equipo anda mal. Puedo molestarme con la hinchada, puedo molestarme con la diligencia, puedo molestarme con los jugadores, puedo molestarme con los santos, pero no me cambio de camiseta. No me ponga la camiseta aquí. Me quedé en mi partido. Y aún, a pesar de las diferencias que aún tengo con muchos dirigentes, estamos trabajando con el movimiento. Entonces no acepto, va a poner un concepto. Yo, personalmente, me involucro al conjunto de los diputados. No acepto, va a poner un concepto. Este nuevo método de la oposición de victimizarse. Y mire, ¿quién habla? ¿Quién habla? Si nos quedaría casualmente, a que venía casualmente, en un aboncillamiento, y un atropello que no hay en memoria en el sistema democrático nuestro. ¿Quiénes fueron? Agamuro, Onganía, Videga, y hoy, en la actual Presidente Macri, intervenido del Partido Justicialista. ¿Quiénes hablan del aboncillamiento? Ayer, detuvieron a Alexio Gobernador Fender, dos veces Gobernador de la provincia de Jujuy, director para la voluntad popular, dos veces diputado nacional, presidente de la Cámara del Diputado Nacional, y otros compañeros, que también el nombre de la nueva política hizo uso de ese traditismo que se mencionó anteriormente, traicionando, principios, valores, historia, trayectoria, momentos buenos y momentos malos, persecuciones, cesantías, compañeros y compañeras, encarcelamientos, torturas, muertes y desaparecidos. Ellos daban todo eso. No se nombran con eso de la victimización, y mucho menos de quien le merece. Yo les saco la responsabilidad a los colegas diputados por eso de la oposición, porque conozco su interés moral y conozco también el interés moral de su familia. No tiene nada que ver, ellos tal vez, con las decisiones que toma el Gobierno Nacional. Pero las agamélicas que están produciendo, a partir de la situación que está viviendo la República Argentina, a partir de que la mayoría popular en nuestro país están sumida, sumida en el hambre y en la miseria. Están gobernando por un sector, por un elite de la República Argentina.